Amigos, un nuevo video en el canal y arranco emociones con la serie A-Team, la primera división de Italia. Vamos con el Inter. Arrancamos con el Inter que tiene nueva face. Recuerden que hay algunas desactualizaciones. Está bastante actualizado, pero algunas todavía no están. En el caso lo tenemos, miren, lo tenemos a Arturo Vidal ya en el Inter, pero lo tenemos todavía a Godín en el Inter, que si no me equivoco pasó al Cagliari. Así que bueno, esas cositas todavía en la última actualización de plantilla no están. Seguramente llegará más adelante. Tenemos nueva cara para Radu. Lo tenemos a Radu con nueva face en el Inter. También lo tenemos a Senesi, como lo habíamos visto en la Beta. Pero creo que Radu no estaba en la Beta y sí aparece acá Sensi. Venimos a Senesi, Sensi. Me confundí con el argentino que está en Feyenoord. Lo tenemos a Senesi. Nueva face para el Inter que seguramente después, con el correr de los meses, Inter y Milan van a venir completamente con face. Lo mismo que pasó con la Roma. Pero bueno, lo bueno del Inter que trajo muchos jugadores con cara. Con Hakimi, Colarov, Vidal. Así que bueno, suma eso para jugar con el Inter en modo carrera. Jugar contra el Inter en modo carrera. Lástima que la Serie A Team, como saben todos el tema de licencias, quedó bastante malherida, podríamos decir, para jugar un modo carrera en Italia. Porque nos quedamos en un estadio, nos quedamos con varios equipos sin licencia. No tenemos segunda división tampoco. Eso quita un poco, aunque estaba toda genérica, quita un poco las ganas de jugar la Serie Italiana, ¿no? La Liga Italiana. Bueno, una lástima y creo que por unos años va a estar esto o algo así. Supuestamente, como estuvimos contando en nuestro Twitter, en las redes sociales que me pueden seguirnos en Loco10, saben que la Liga Italiana quiere armar algo parecido a las licencias que tiene la Premier League, la Liga Francesa, ¿de qué es eso? Hoy la Liga Italiana, cuando da los derechos de los equipos, mientras que seguimos viendo las camisetas de los equipos, cuando da las licencias de la Liga Italiana, no da la licencia de los equipos. Así que la gente de Esports o de Konami tiene que arreglar con la Serie A y después tiene que arreglar equipo por equipo. Así que bueno, eso complica, por eso hay un tema de exclusividades y algunos equipos que no arreglan con Esports o no arreglan con Konami y quedan afuera del juego. En el caso de Konami le queda afuera a Inter y Milan. En el caso de Esports le quedó afuera a Roma, le quedó afuera a Juventus. A futuro, supuestamente, creo que también se va la Lazio. Se pierde, se perdió el estadio del Olímpico de Roma. Así que bueno, ahora están haciendo una licencia para que en el momento que Esports arregle con, esto es una actualización, es un app de Canal O'Club, cuando Esports o Konami arregle con la Serie A, tenga ya los derechos de todos los equipos. O sea, no tenga problema con los equipos, las camisetas, los logos y ese tipo de cosas. Así que bueno, a futuro eso va a traer un alivio para la Liga Italiana, pero me imagino que los contratos de exclusividad que están firmados se deben cumplir. Así que hay que ver a partir de qué año ese tipo de licencias empieza a correr para los videojuegos de PES y de FIFA. En el caso sería FIFA 22, PES 22, yo creo que eso va a seguir igual, pero quizás más adelante va a haber un poco de novedades de ese tema. Por el momento tenemos una Serie en lo que es FIFA, sin Spezia, sin Crotone, sin la Roma y sin Juventus. Son los cuatro equipos que tenemos y sin la Serie B, aunque tenemos varios equipos de la Serie B con licencia en el resto del mundo. Así que bueno, una lástima, se pierde alguna liga interesante para poder jugar un modo carrera. Obvio que si en PC se puede arreglar eso, de momento no se puede. No nos importaría nada porque en PC se edita y listo, pero de momento ya no traen los estadios es una lástima, porque bueno, suma en todo lo que tiene que ver con las ligas. Pasamos señores de la Parma. El Parma de la Serie A Team con Cornelius 75, Yervinho 78, valores altos del Parma. Darmia CP 77, vamos al Torino con Sirigu 84, Uncoglu 80, Rincón, el ex Juventus Assa, Velotti con 80, Lukic, jugadores del Torino, volvemos al suizo Rodríguez, ex Milan, Falke, y vemos una liga italiana que de a poquito, con los nuevos escaneos que también se suman en la liga Premier, en la Bundesliga y en la liga española, también se nutren de esos jugadores que van llegando a la liga italiana, y cada vez tenemos más equipos con más caras, me gustaría ver muchas más, pero bueno, hay que acostumbrarse cuando los jugadores de esas ligas que escanean jugadores, emigran a otras ligas. Acá tenemos Okaka, 75, si no me equivoco Okaka, estuvo por Inglaterra, estuvo por Inglaterra Okaka, sí, me parece que sí, Sigler, pero bueno, hay jugadores que tendrían que tener, Caripela, sobre todo selecciones argentinas, o sea, las selecciones importantes tendrían que estar todas escaneadas como ACPs, ¿no? Hay selecciones que dicen, armen las caras muchachos, armen las custom, hay mucha gente que arma custom, no entiendo por qué no lo hacen, no tienen un arte, un taller creativo, un departamento creativo, un departamento de arte de armar caras para el juego, pero bueno, es lo que hay, Soriano, 77, Palacios, con la cara de, creo, del 2014, 75, tenemos el Polonia, 73, 74, Iñato, Donzá, vamos a ver si llegarán este año, o la que viene, o el que viene, el tema del Milan y el Inter, las caras, eso es un plus, para el juego, tener el Inter y el Milan, siempre que estuvieron bastante, aunque esté el San Siro, o el Giuseppe Miazza, que es el mismo estadio, nunca estaban con caras, el Inter y el Milan, raro, esos equipos, siempre con pocas caras, es, es bueno que llegue con, con un buen escaneo, esos jugadores, como llegó la Roma, a FIFA 20, Rakusa, Amity, Elias, Verona, Vitale, Lobato, 66, valores altos, para la Serie A, 72, Bochetti, 75, Barak, punto alto, 73, Badu, 75, 76, Lazovic, 77, Veloso, Veloso, Silvestri, 77, de la Sampdoria, vamos a Sampdoria, con Audero, 77, Yoshida, no tenemos a Yoshida, con 73, una Caripela, para la Sampdoria, Ekdal, 75, el sueco, Janto, Kavbiadini, 75, Gaglarela, 80, vamos con Gaglarela, Verde, también vamos a tener a Candiebra, Candreva, en el Inter, en el Inter, en la Sampdoria, tenemos el Uruguayor Ramírez, con 77, varias caras, en la Sampdoria, podría armarse un modo carrera, con la Sampdoria, lástima la Serie A, que bueno, pero quizás, te armás un modo carrera, con la Sampdoria, lo llenas de jugadores, con caras, y te jugás una Europa League, después la Champions, ese tipo de cosas, ¿no? Yo a veces simulo mucho, lo que es la Liga Local, y juego más las Copas Europeas, en algunos casos, otros no, depende de cómo uno lo va manejando, ¿qué es este Nandes? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron a Nandes? Caligara, Marín, eso, esos jugadores, ¿por qué? Hay jugadores que tienen que tener las caras, y si Simeone es un jugador que tiene que tener Face, bueno, qué sé yo, son cosas que, que van llegando de a poco, hay que tener paciencia, muchachos, Zappa, Ladinetti, antes no teníamos ni una, ahora de a poquito, se van sumando, nueva Face, Gastón Pereiro, las vimos en la beta, ya la tenemos en el juego final, Pirza, Farías, para el Cagliari, Cagliari hay que sumar acá, a Godín, se suma Godín, al Cagliari, con Simeone, Nandes, y Pereiro, la Fiore, Drakovski, 75, Milenkovic, Pc, la 78, Chiesa, Chiesa, otro que tendría que tener cara, Buenaventura, Costa Pigli, Comé, Riveri, Frank Riveri, 81, así pasa la Fiore, 78, Guateng, que creo que se va al Monza, Guateng si no me equivoco, o sea se fue al Monza, el equipo de Berlusconi, que está en la Serie B, obvio que ese equipo, le están poniendo toda la torta, el año que viene, lo tenemos en la Serie A, al Monza, recuerden esto, recuerden al Monza, el año que viene, lo vamos a tener en la Serie A, pasamos a la Fiore, en Génova, Perín, Juventus, estuvo en la Juventus, ahora en Génova, otra vez, Crisito, Badel, Giglione, Sal, Zapacosta, Pandev, Destro, la Destro tiene una cara de hace un montón, Pandev también tenía cara hace mucho tiempo, se la sacaron, no volvió más, John, Berami, Zapata, Marquetti, bueno, quedan jugadores Esturado, Azoro, jugadores de el Génova, y vemos varios equipos con cara, lo que estaba diciendo antes, varios que antes no teníamos nada, ahora, algunos equipos tienen 3, 4, 5 caras, de estos jugadores, John Del Ajax, Berami, Zapata, lo tenemos a Perín, que como se fue de la Juventus, lo escanearon en su momento, bueno, acá tenemos un equipo sin licencia, lo tenemos en el Crotone, sin licencia en este FIFA 21, Simi, hay unos jugadores, Enrique, Musacchio, Pereira, Rispoli, 72, jugador del Crotone, uno de los ascendidos de esta temporada, de la Serie B a la Serie A, Serie B a la Serie A, pasamos ahora, a otro equipo, vamos al Sassuolo, 81 con Zicli, siempre tiene, como el arquero, uno de los mejores, ya tenemos otro Chiriches, si no me equivoco, los cañaron en la Roma, llega el Sassuolo, tenemos Carita en Sassuolo, Durisic, con Caripela, Caputo, Defrel, este es nuevo, nueva Caripela, desde Defrel, la tuvimos en la beta, la tenemos en el juego final, Ayang, el turco, miren lo que le digo, como, unas ligas, que antes no tenían nada, se van poblando, de jugadores con Face, con Carias, con Caripelas, pasamos así, al Sassuolo, del Sassuolo, vamos así despacito, porque si no, a veces se clava el juego, no carga más el jugador, y hay que reiniciar, así que bueno, tengan paciencia, vamos al bien evento, otro de los ascendidos, 75 clic, no tenemos a clic, el ex Mónaco, Caldrio, la Leticia, Ionita, Sua, la Padula, Insigne, los jugadores, del bien evento, de Italia, de la serie A, Team, Sanogo, Gori, Basit, Pastina, Rilo, pasa así, los jugadores del bien evento, bien evento, con clic, creo que es el punto más alto, 75, si no me equivoco, la especie, genérico, la especie, llega, Soet, en el arco, si no me equivoco, el holandés, Soet, 76, como punto más alto, de la especie, aguantará, en primera, la especie, no le tengo mucha, mucha fe, pero bueno, ojalá que le vaya bien, a veces seamos lo mismo, del Sassuolo, y se viene aguantando, el Spal, se la aguantó, un poquito, pero bueno, descendió, algunos equipos, italianos, llegan, y se mantienen, un par de temporadas, no como el Kievo Verona, que sube y baja constantemente, aunque tuvo una buena época, el Kievo, pasamos así, la especie, con Soet, en el arco, con 76, como el punto alto, Piemonte, Piemonte, lo tenemos a Piemonte, miren el buzo del arquero, bastante, bueno, lindo, Chesney, tenemos tres camisetas genéricas, para el Piemonte Calcio, si te digo, esta camiseta es mejor, que la original, de la Juve, está bastante bien, bueno, las camisetas, los jugadores, tuvo la Costa de Artur, Betancourt, jugadores que no llegaron, a escanear, lamentablemente, recuerden que, tuvo, partner con FIFA, con eSports, escanearon varios jugadores, y se perdió, se fue a PES, y ahora lo tenemos genérico, a partir del año pasado, genérico, en este FIFA 21, FIFA 20, hay que ver si se puede editar en PC, tendremos otra vez las camisetas, y el escudo, y el nombre verdadero, Roma, el que se pierde este año, Paul López, la camiseta le hicieron, zafa bastante, por lo menos tiene esos, esas transparencias, seco 83, Clubier, Jesús, Mirante, Pedro, casi todo el equipo escaneado, mirá, miren si no cambia, un equipo, con todas las caras escaneadas, suma bastante, suma bastante, Antonucci, los jugadores de la Roma, Coric, otro de los nuevos, en este año, Olsen también, uno de los nuevos, están en la beta, Santón, Pastore, Perrotti, Pedro, 80, puntos altos, 83 seco, 79, los jugadores, Paul López, de la Roma, Atalanta, vamos con Golini, Toloi, Caldera, Jim City, Jadogar, Derrón, Froyer, Gosens, Ilicic, Ilicic, tendría que tener cara, Papu Gómez, tendría que tener cara, Luen Zapata, está bastante bien, Marinovki, tendría que tener caripe, y la Palsaric también, bueno, esos, una lástima, porque Atalanta, es un lindo equipo para jugar, pero faltan muchas caras importantes, en el juego, que estaría buena que esté, en la Merced nueva, esta, llega ahora a la Atalanta, viene del escaneado anterior, su equipo anterior, el Reca, Pessina, Mojica, llega Mojica, se suma, una cara, creo que llegó de la Liga Santander, se escañó en la Liga Santander, y llega a la Atalanta, y subamos una cara, ven, de a poquito vamos sumando cariperas, no tenemos a Mojica, ahora, por más que Mojica, no sea quizás el mejor DFI, mejor lateral izquierdo, obvio que juega, porque tiene caripera, es así, no sé ustedes, pero, en mi equipo, si tenés caripera real, jugas, es así como se maneja el FIFA, en el modo carrera, señores, vamos al Inter, y así cerramos, señores, la serie A italiana, en FIFA 21, vimos todas las cariperas, todas las stats, de los mejores equipos, las camisetas, las licencias, y no licencias, y hablamos un poquito, de lo que se viene a futuro, en el tema de licencias, de la Liga Italiana, no se olviden dejar su like, compartir, suscribirse al canal, activa la campanita, para estar al tanto, de toda la info, de FIFA 21, y seguramente, con el correo de los días, vamos a estar al tanto, de tema mods en PC, si juegan en PC, vamos a ver, pinta lindo el juego, en modo carrera, se lo ve un buen gameplay, esperemos que no la caguen, así que bueno, les dejo un abrazo grande, y gracias por pasarse, chau.